Socios y trabajadores del Centro Gallego de Buenos Aires realizaron una protesta contra los despidos y salarios adeudados que, en algunos casos, ya llevan más de 13 meses. Estuvieron presentes en respaldo de la medida la incansable Norita Cortiñas y el presidente de la Diputación Provincial de Orense, Galicia, a quien acompañamos durante una recorrida por el hospital. En primera persona pudimos observar cómo una patota de la intervención amedrentaba periodistas y trabajadores. Nucleadas en el Sindicato de Salud Privada de la CTA Autónoma, las trabajadoras denuncian que detrás del vaciamiento se esconde un negociado inmobiliario y la complicidad de ATSA, el gremio que conduce Héctor Daer. Trabajo hace 33 años en el Centro Gallego en terapia intensiva. Siempre me desempeñé en esa área. Hoy nos cerraron la terapia y no hay nada, nada de equipamiento. Se llevaron todo, los desmantelaron. O sea que hoy me van a reanudar a un servicio, no tengo nada, no tengo bombas de difusión, no tengo ventiladores, no tenemos nada, ni cardiovertor. Se han llevado todo, desmantelaron todo. Entonces han ido vaciando sistemáticamente. Nosotros terminamos saliendo a la calle haciendo una olla popular en reclamo de nuestros sueldos. Hace como 6 meses. Hasta ahora nos deben adeudados 13 meses de sueldo. La intervención, la última que vino, Martín Moyano Barro, es uno de los cómplices y colaborador que produjo este vaciamiento. Vaciamiento de desmantelamiento. Se robaron todos los aparatos y quieren pasar por los diferentes servicios, que son 5 pisos, que contaba con 350 camas y actualmente 7 camas habilitadas. Se llevaron todo. Al ver que no nos representan los delegados, armamos con otro nuevo sindicato para postularnos como delegados, para defender lo que nos corresponde. Y ahora esta mañana no pudimos fichar las dos compañeras y dos compañeras fueron despedidas. Tenemos un sindicato que es cómplice, porque cuando uno fue a reclamarle, fue a pedirle, se reían, se burlaban, como dice la compañera. Hoy por hoy estamos con otro sindicato que nos abrió la puerta y vamos a pelear con ellos, porque ellos nos van a respaldar, porque queremos que esto se reactive, queremos la unidad de los trabajadores para que esto se reactive y podamos trabajar.